La verdad que hace el 8 de diciembre que la higuera está siendo castigada. No nos llegamos a recuperar de una tormenta que ya tuvimos dos seguidas, una anteayer y una ayer también, las dos con piedra y la de anoche, que anoche pasó otra de viento también. Gracias a Dios la cooperativa tiene los elementos y los materiales a disposición para poder solucionarle a los asociados lo más rápido posible y suministro de energía eléctrica. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que sufrieron? Y más de todo en la zona rural con caída de líneas de media tensión, que son todos postes de madera que hace 25 años, más de 25 años que no están siendo reemplazados, que nosotros desde que entramos en el año 2010 estamos reemplazando a medida que vamos fabricando en la fábrica propia que tenemos de postes de cemento, estamos cambiando. Pero hay alrededor de 800 postes todavía de madera que es lo que lo están ocasionando ese tipo de inconveniente. ¿Y en la ciudad misma han tenido algún problema? No, en el pueblo, gracias a Dios, esta última tormenta no hemos tenido inconveniente, nada más que algunas bajadas de luz que se han cortado por la misma pedrada, pero se han solucionado todo el mismo día de ayer. ¿Tratando de solucionar los inconvenientes, tienen que utilizar más empleados o con los que tienen es suficiente? No, con la cantidad que tenemos ahora nos estamos arreglando, pero a medida que el pueblo se vaya agrandando cada vez más vamos a tener que tener un poco más de mano de obra.